Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a mi canal Catilora, su canal diferente Hoy, decoración de uñas Así es que si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal con el botoncito que aparece aquí debajo Donde dice suscribirse Y después en la campanita de notificaciones Asegurándote que diga todas las notificaciones Para que Youtube te avise cada que suba un nuevo video Y no te pierdas de nada Todas mis redes sociales están aquí debajo en la caja de descripción Simplemente despliega y las encontrarás También encontrarás ahí un código del 10% de descuento de la marca Bonpretty Por todo tipo de productos para las uñas Así es que disfruta de tus compras Decoración de uñas En esta ocasión vamos a estar protagonizando los blooming Como dice el título Les voy a dar varias opciones El producto que va a ayudarme a hacer esto y que será el protagonista Será la base acuarelle de meliné Con este producto los blooming les van a quedar perfectos Si no consiguen esto pueden buscar los que se llaman aquacolor O water color Con esas bases Creanme que los blooming van a quedar excelentes En esta ocasión voy a estar utilizando tips No mis deditos Voy a usar tips Para que vean bien cómo trabajarlos Y cómo hacerlos desde cero Así es que voy a estar aplicando el color Al tip Y de ahí voy a hacer todo lo demás Mi color de base para esta ocasión va a ser Negro Vamos a hacer blooming de color Sobre base negra Así es que voy a ir aplicando la base de color Si yo fuera a trabajar con mi uña natural O directamente en mi mano Lo primero que debo aplicar es base Como en este caso es un tip Voy directamente al color Tengo mi primer capa Una vez que ya veo que está nivelado Lo que hago es llevarlo a lámpara por 60 segundos Voy a ir haciendo varios Aplicándoles la base de color Aquí tenemos el primero terminado Lo que voy a hacer es aplicarle una segunda capa De color para dejarla bien negra Bien pigmentada Lo mismo voy a hacer con este Tengo mis tips listos Vamos a elegir los colores Con los que vamos a hacer el blooming Y en esta ocasión elegí varios Porque quiero darles opciones Tengo cuatro colores Casi todos en tonos pastel Porque realmente quiero que se note sobre el negro Así es que voy a jugar con los cuatro colores En estos tres tips Este es un amarillo manteca Ese es verde Aunque no lo crean Tenemos celeste Y por último Un rosa Bastante potente Voy a estar usando Mi bolillito Lo primero que tengo que hacer Es aplicarle Una capa No muy gruesa De Mi base acuarel Que es la que va a hacer Que la magia funcione Muy bien Ahora Voy a tomar Uno de los cuatro colores Y voy a empezar A jugar con el blooming Lo dejo que se vayan abriendo Que se vayan acomodando Hasta el punto Que yo decida Ya Cuando veo que ya no quiero Que se sigan expandiendo Lo llevo a lámpara Y hasta ahí Donde quedó Realmente me gustó Así es que Este tip Se va a lámpara Y mientras Vamos probando Con el segundo Mismo bolillito Obviamente Ya lo limpiamos Y ahora vamos a hacer Lo mismo Vamos a aplicar La base Y acá Voy a hacer Opuesto Hacia arriba O de arriba A la mitad Con el verde Hasta ahí Me gustó Como quedó Entonces Lo voy a llevar A la lámpara Y vamos a hacer Uno Con dos Colores Un bolillito Y vamos a empezar Voy a empezar Con el rosa Limpio mi bolillo Y enseguida Y enseguida Me voy con El azul Bueno Celeste Llevo a lámpara Y ahora Y ahora es momento Y ahora es momento Toco Y enseguida Voy a curar en lámpara mis tres tips por 60 segundos para curar el top coat y ahí tenemos nuestras tres versiones de gloomino ya sea combinando colores con un solo color en este caso tonos pasteles muy claritos muy sutiles pero que se destacan sobre el negro ¿Qué asun 196 soles? y así es cómo nos quedaron estos gloomins en sus distintas versiones u opciones espero que les haya gustado la decoración del día de hoy que si les gustó me dejan su comentario aquí debajo y también su like que me gusta verlos ahí compartan este vídeo y este canal con todos sus amigos y este es el momento exacto si no lo hicieron al comienzo para darle al botoncito de suscribirse y después en la campanita de notificaciones así es que yo los veo en un próximo vídeo con más propuestas para todos ustedes en este su canal diferente y por ahora adiós